Queridos hermanos, Queridos hermanos, es un placer y estoy muy agradecido con Borea Olam que Baruch Hashem podemos comenzar otra vez este ciclo tan grande que llevamos de clases. La verdad, bendito sea Dios, como les dije a ustedes, es otro cantar, bendito sea Dios, la conciencia de poder estar fuerte, de poder dar una clase, de poder estar realmente despierto. Esa es la palabra y quiero decirles nada más algo muy importante. Quiero decirles que estudiamos mucho de Alajot, estudiamos mucho de Berajot, estudiamos mucho cómo hay que agradecer a Borea Olam por todo el funcionamiento del cuerpo. Ustedes son testigos de todo el estudio de Birkota Shachar, de todo lo que significa que una persona puede pensar, que una persona puede ver, que una persona puede vestir, que una persona puede estar parada, que una persona tiene tierra firme. La verdad es increíble todo lo que uno agradece a Dios, pero quiero decirles que llevo dos semanas pensativo y dos semanas en decir a Borea Olam, gracias por el oxígeno que nos das. Gracias y quiero decirles algo muy importante, no por respirar, eso me queda claro, no hay duda que el hecho de respirar es algo increíble, que sobre eso dice el Pazuk, Kol a Neshama, significa la traducción literal es cada alma de el Am Israel alaba a Dios, pero Neshama se escribe las mismas letras Neshima, no nada más Neshama, sino Neshima. Neshama quiere decir por cada respiro y respiro le agradecemos a Dios, pero quiero decirles a ustedes, no agradezco a Dios nada más por cada respiro, porque Baruj Hashem respiraba, bendito Boreolab, pero hay que agradecer algo a Dios muy importante, que se llama el nivel de oxígeno que la persona tiene en su cuerpo, una persona cuando tiene un nivel de oxigenación correcto, está despierto, puede pensar, puede sentarse a estudiar, puede concentrarse, tiene ánimo, tiene entusiasmo, pero cuando el nivel de oxigenación baja a la historia, que Dios cuide, porque la persona baja su nivel de moral, su nivel de ánimo, su nivel de estar consciente, de estar despierto, de estar con ganas de, y esto queridos hermanos, es algo muy importante, que nunca lo que nunca lo había vivido, y que nadie lo viva, que nadie sienta este sentimiento, que cuando el nivel de oxigenación no está en una forma correcta y adecuada, la persona está así, en down, la persona no tiene fuerza para poder llevar a cabo tantas cosas de su vida, este tema del COVID es un tema que independientemente a que Hasbe Shalom una persona pueda llegar al hospital, es un tema que también la persona puede llegar a perder muchos días de su vida, en el buen sentido, perder quiere decir, la persona no los pudo vivir, no los pudo aprovechar, no pudo levantarse, realmente con ganas de hacer las cosas, que les puedo decir, queridos hermanos, un Shabbat, hace dos Shabbatot, me levanté en la mañana, recé aquí obviamente en la casa, pero tenía muchas ganas de analizar la perashah, tenía muchas ganas de leer, de leer un poquito, de enriquecer mi conocimiento, pero que creen queridos hermanos, me paré, terminé de rezar, dije voy a hacer un pequeño kidush, voy a comer algo para que Bezrat Hashem pueda sentar a estudiar, con algo en el estómago, y de repente no tengo fuerza de concentrarme, no tengo fuerza para poder estar animado, y fui directo a la cama, pum, me caí, me caí, y la verdad, mi hijo Gabriel estaba impactado, dice que está pasando con papi y con mami, cuando normalmente son fuego, están como dicen en vida, están conscientes, de repente se perdió todo, sin ganas, sin ganas de comer, sin ganas de estar animado, sin ganas de vivir, queridos hermanos, gracias a Boreolam, que tenemos la salud, y tenemos la oxigenación, para poder llevar a cabo, realmente, este tema que se llama vivir, vivir, no nada más respirar, sino que el nivel de oxigenación, esté en una forma correcta y adecuada, y de quién depende todo esto, obviamente Boreolam, pero Boreolam, por medio de que lo manda, por medio del pulmón, el pulmón cuando está sano, y el nivel de oxigenación, está correcto, es una maravilla, y la persona Baruch Hashem, camina, disfruta, goza, habla, está animado, todo por qué, por la oxigenación, esto queridos hermanos, hay que buscar siempre esta conciencia, y de repente, nada más pensar, en este punto que les estoy platicando, el que Baruch Hashem, la persona puede salir animada, que la persona puede salir contenta, queridos hermanos, el esforzarse, y poder aguantar, y no sentirse cansado, es una bendición, es una bendición, es una bendición, el hecho que una persona no se canse cuando suba escaleras, es una bendición, y todo depende del nivel de oxigenación, que una persona tiene, Boreolam, cuida a todo el Am Israel, en el mundo entero, y danos la oportunidad, de decir, alcohol Neshima U Neshima, por cada respiro y respiro, pero no nada más respirar, sino el hecho de tener oxígeno, ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque, por órdenes del doctor, llevamos siete días, que tengo que dormir con oxígeno, ¿qué significa dormir con oxígeno? Llenar el nivel de oxígeno, que el pulmón todavía por sí mismo, no lo puede llevar a cabo, por la alteración que tuvo, y entonces, eso me ha provocado que cada día, me despierte, ¡Oh! Con otro cantar, con otra animación, con otro cántico, ¡Wow! El sentirse bien, y el sentirse despierto, es un favor de Hashem Itbaraj, no hay que tomarlo como algo natural, sino hay que agradecer a Boreolam, que Baruj Hashem podemos mantener esto, y el cuidado, y el cuidado, que debemos de tener, para Bar Minan, no contagiarse de esto, el cuidado, en otras palabras, significa, mantén tu fuerza, mantén tu lucidez, mantén tus ganas, mantén todo lo que es el concepto, de querer seguir proyectando, trabajando, creciendo, haciendo, eso, queridos hermanos, es lo más importante que hay, y es un sentimiento, que sentí la obligación, de quererles transmitir, y un detalle más, queridos hermanos, hay algo impactante, yo sabía, lo que dice, el Jobot Alevabot, Jobot Alevabot, es un libro que editó Rabbenu Behaie, hace cerca de mil años, y él escribe algo fantástico, él dice, Dios nos dio dos favores muy grandes, voy a mencionar uno de ellos, que podemos disfrutar, y tenemos las ganas, del placer, el comer, el comer, el comer, queridos hermanos, es un placer, es algo muy sabroso, es algo muy rico, pero para qué Dios lo hizo, para que la persona se facilite mantener la salud del cuerpo, porque imagínense que viéramos la comida como una tierra, imagínense, quién tendría ganas de comer, nos tuvieran que estar obligando a comer, como aquel que le tenemos que dar un medicamento para que se pueda curar, entonces, cómo hubiéramos mantenido la salud de la persona, si no tenemos ganas de comer, qué hizo Dios, nos dio salud, pero no solo nos dio el paladar, nos dio para poder disfrutar, para que por medio de esto, la persona se facilite, desgraciadamente, la persona utiliza el paladar, ya extremadamente, y entonces, no comemos lo sano, nos pasamos de la cuenta, por eso hay kilitos de más, por eso de repente el problema del colesterol, y otro tipo de detalles, está bien, pero Dios te hizo un favor en que tengas un paladar, para que puedas disfrutar, queridos hermanos, el COVID, para mucha gente, y también para su servidor, el COVID me ha enseñado también este detalle, afectó un poco el paladar, no que no me saben las cosas, pero no me saben como Dios las hizo, como Dios las puso, saben cómo me saben las cosas, un poco salado, o más bien dicho, bastantito salado, de repente mi esposa me hizo un queso cottage, me lo puso, y le dije, ¿por qué salaste el queso? Me dije, me dice, no salé el queso, me dice, ¿de veras no lo salaste? Y yo pensé que le puso un poco de sal para levantar la presión, me dice, no, y el queso salado, salado, un queso cottage riquísimo, cuando la persona lo disfruta con su galletita, su pan tostado, ahorita te sabe salado, entonces, ¿cómo una persona puede salir a la vida, y disfrutar, y comer, y sentirse con el placer de comer, cuando el paladar no le da, para poder disfrutar las cosas, tal cual como Dios la creó, queridos hermanos, gracias a Boreolam, que nos dio un paladar, y nos dio un gusto, para poder disfrutar de la comida, para que cada persona, entre semana, en Shabbat Kodesh, pueda disfrutar y gozar, con ese paladar, pueda disfrutar y gozar realmente, de lo que Dios te dio, de lo que Dios te dio, de esa bendición tan grande, no hay una cosa más bonita, cuando uno resalta las cosas, que las perdió, para después, agradecer y decirle a Boreolam, gracias, gracias, aquí no hay cosas que están dadas, y por hechas, sino todo lo contrario, gracias Boreolam, por mantenernos, y por darnos esta oportunidad, de poder probar, de poder sentir, el gusto, y así que queridos hermanos, cuando se avienten ahorita una cenita, así rica, digan la Boreolam, y empiecen a sentir, oh, siento, siento el paladar, siento la combinación, siento, mi esposa ahorita no me puede poner consomé de pollo, porque lo siento salado, no puede ponerle sal a la comida, porque la siento salada, ya se está quitando, poco a poco, ahí vamos, pero sin embargo, es un tema, que muchos debemos de empezar, a pensar en él, llevo muy, mucho tiempo pensando, que hay muchas cosas, que no están tan claras, en Birkotashahar, por ejemplo, el paladar, el hecho de que una persona, prueba las cosas, decir una bendición a Boreolam, gracias Boreolam, que me diste paladar, para poder comer, gracias que me diste un sabor, para tener el gusto, porque eso me anima a comer, me anima a mantenerme, y obviamente, toda la variedad que hay, de comidas, si no es por eso, entonces, me dijo el doctor, queridos hermanos, que hay una chef, pacienta del doctor, el doctor que me está atendiendo, el doctor Juan Salas, una pacienta que es chef, chef, y está desesperada, que no puede trabajar, porque no puede tener el paladar, para darle el gusto a la gente, los guisados, o sea, no puede trabajar, porque no tiene el gusto, no tiene el gusto, las señoras Baruj Hashem, nos hacen pescado, carne, pollo, sopas, que increíble, que se preocupan, por algo que te gusta, y de repente, cambia todo, de repente, en unos días, Hashem Itbaraj, te dice, hijo mío, vas a aprender, vas a aprender, el día de hoy, la bendición, de lo que es, probar, la bendición, de lo que es, disfrutar, una comida, y esto, queridos hermanos, hay que darle, un toque especial, hay que empezar, a tomar, a tomar, a tomar, esta conciencia, comes, pero empieza, a decir, gracias, Boreolam, que tengo, el gusto, de poder disfrutar, y saborear, de todo esto, estos dos puntos, estamos viendo, el día de hoy, uno, el oxígeno, el nivel de oxigenación, lo que te permite, estar despierto, lo que muchos saben, que cuando estamos en México, en un, en un, en un país, que tiene una altura, de dos mil, metros, hacia arriba, que no está tan fácil, y Baruj Hashem, podemos vivir, en este país, y podemos movernos, y podemos echarle ganas, por eso, el doctor, me dijo, en vez de mandarlo, a una playa, le pongo oxígeno, en las noches, y va usted, a recuperar, ese nivel de oxigenación, y número dos, el concepto, del paladar, cuánto debemos, de agradecerle, a Hashem Itbaraj, ese concepto, que podemos, disfrutar, y gozar, de la comida, y esto, queridos hermanos, ha sido parte, de las últimas clases, que hablamos, de impactarnos, en Hashem Itbaraj, impactarnos, en el favor, en el favor, que Dios, nos da, todos los días, si sentí, en carne propia, no nada más, en todos los meses, que llevamos juntos, pero si sentí, en carne propia, como Boreolam, le puso un stop, al mundo, en muchas cosas, dentro de esto, el tema, del COVID, le puso un freno, al mundo, para que el mundo, abra los ojos, y comprenda, escuchen la palabra, la bendición, de Dios, la bendición, de Boreolam, de tantas cosas, que tenemos, en la vida, estábamos platicando, que uno de los personajes, que se va a terminar, en esta Perashah, uno de los grandes personajes, que inauguró, el Am Israel, como platicamos, aquel, que fue, el iniciador, el revolucionario, de todo lo que representamos, hoy en día, en el mundo, como Am Israel, se llamó, Abraham Abinu, y Abraham Abinu, nos enseña, algo, muy importante, en la vida, muy, 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 importante, y es un tema, que Bedrat Hashem, hoy lo quiero dedicar, en honor, a Boreolam, en honor, a Abraham Abinu, y en agradecimiento, a este punto, que estamos hablando, ustedes saben, hay una Mishná, en Pirkei Avot, en la Mishná, en el Perek Hei, en el quinto capítulo, la Mishná Yud, la Mishná Décima, escuchen lo que dice la Mishná, Arba Midot Ba Adam, hay cuatro formas de pensar, en el mundo, les voy a decir, una de ellas, y ustedes, díganme, a ver, qué opinan, dice la Mishná, hay gente, que dice, Sheli, Sheli, Shelha, Shelha, lo mío, es mío, y lo tuyo, es tuyo, pues yo lo veo bien, lo mío, es mío, y lo tuyo, es tuyo, imagínate, Bar Minán, si las cosas cambian, lo mío, es tuyo, y lo tuyo, es mío, se hace, se hace, todo un desbarajuste, me quitas el departamento, me quitas mi coche, Bar Minán, me quitas mi pareja, ¿cómo? Lo mío, es mío, y lo tuyo, es tuyo, eso, aparentemente, no hay duda, y es una de las cosas, muy claras, en la vida, sin embargo, ¿qué creen? Dice la Mishná en Pirkei Avot, que hay quien opina, Arezú Midat Sedom, eso es una conducta de Sedom, ah caray, ah caray, y eso que tiene de malo, para que digas que es la conducta de Sedom, va a morar, ustedes saben que hubieron cinco ciudades, que principalmente, las encabezó, esta ciudad que se llama Sedom, y estas cinco ciudades, fueron destruidas, completitas, quieren saber a dónde estaban estas ciudades, toda la plana del mar muerto, que se ve una plana desértica, mar muerto, azufre, sal, o sea, no hay vida, en esa zona, esa zona la destruyó Dios completamente, y no le dejó vida, ahorita vamos a explicar, no le dejó vida, es una cosa impactante, Dios dejó un mensaje en la vida, y cada vez que leemos esta historia, y los que tienen oportunidad de ir a Eretz Israel, y ven toda esta zona, se da uno cuenta, Dios hizo una barbaridad, hizo un cambio, cambió, toda una ciudad que era preciosa, fructífera, llena de vegetación, la convirtió en un desierto total, que pasó, porque Sedom tenían este lema, lo mío es mío, y lo tuyo es tuyo, y eso que tiene de malo, cuál es el problema, escuchen queridos hermanos, la explicación, y vedrat Hashem, vamos a comprender bajo el tema que comenzamos, no nos referimos, escuchen bien, cuando dice la Mishnah, lo mío es mío, y lo tuyo es tuyo, no nos referimos a nivel ley, a nivel ley, claro, la Torah puso leyes, lo que es mío, y lo que es tuyo, y como yo tengo que respetar lo tuyo, y tú tienes que respetar lo mío, eso es indudable, y ese es un tema, muy importante que la persona, debe de aprender, Shalha, Shalha, lo tuyo es tuyo, y aprender a no tocar lo que no te corresponde, a no tocar lo que no te pertenece, eso está bien, eso está correcto, pero qué creen queridos hermanos, hay un tema que se llama, no lo tuyo es tuyo, eso no hay duda que lo tuyo es tuyo, la pregunta es, lo tuyo es tuyo, en el concepto de que no lo compartes, no, no piensas en los demás, y lo que Dios te dio, lo vas a dar, y lo vas a compartir a los demás, te vas a preocupar para darle a los demás, cuando hablamos lo mío es mío, la Mishnah en Pirkei Avot se refiere, lo mío es mío, y yo no lo comparto, y si tú no tienes es tu problema, y si tú no tienes forma como arreglarte, a ver cómo le haces, y como decimos acá en México, cada uno que se rasque como pueda, que se rasque como pueda, quiere decir, pues no puede, pero a ver cómo se va a rascar, viene Borea Olam y te dice, hijo mío, aquí el tema no es lo tuyo es tuyo, sino cuánto de lo tuyo aprendes a compartir, y empezar a ver la necesidad de los demás, y comenzar a ver el otro que necesita, dice Yehezkel Anabí, ¿cuál fue el problema y la raíz de Sedón? ¿Cuál fue el problema de Sedón? El problema de Sedón fue que no querían compartir de lo suyo a nadie, ellos decían, nuestro terreno, nuestra vegetación, nuestra riqueza, aquí nadie va a venir a explotarla, aquí no son bienvenidos nadie, los latinos, los africanos, los esos, aquí nadie es bienvenido, aquí nada más Sedón va a morar, y si tú me recibes un invitado, afuera, aquí no hay recibir invitados, porque eso, eso representa ver por alguien que necesita, que se busque y que se rasque como él pueda, eso significa, lo mío es mío, y lo tuyo es tuyo, no tienes pan para comer, allá tú, te vas a morir Barminán, problema tuyo, eso fue el lema de Sedón, y a eso Dios dijo, queridos Sedón va a morar, el tema aquí es, cuánto la persona comprende que tiene que vivir, ¿para qué? Para dar, tiene que vivir para compartir, y tiene que aprender a ser, escuchen bien, luz en la vida, luz significa sol, y sol significa el que da sin recibir, el que da y todo el tiempo transmite, sin tener que estar recibiendo personalmente, ese es el concepto de Abraham Abino, y eso es lo que Dios no le pareció en Sedón va a morar, dice Dios, no fabriqué un mundo para que sean egoístas, no fabriqué un mundo, y un mundo precioso, para que nada más te lo quedes tú, hice un mundo para que aprendas a compartir, y compartir es de tu dinero, compartir es de tu tiempo, compartir es de tu capacidad, compartir es de tu habilidad que tienes, eso se llama compartir, si una persona por ejemplo Dios le dio una voz, le dio una voz privilegiada, es bueno que haga negocio, pero cuando realmente la gente le diga una canción, él tendría que decir, claro, él no necesita estrado para alegrar a la gente, él entiende que su voz, Boreolam se la mandó, ¿para qué? para alegrar a los demás, y para eso Dios me dio muchas cosas en la vida, para que yo pueda alegrar a los demás, para que pueda compartir a los demás, y el lema de Abraham Abino, ¿cuál fue? Él entendió este lema, Dios, desde que fabricó el mundo, desde que creó el mundo, ¿a qué se dedica Dios? Desde el primer día del mundo, ¿a qué se dedica? Escuchen bien, una palabra, dar, todo el tiempo dar, Dios, ¿a qué se dedica el mundo? A dar, ¿qué da Dios? ¿Qué da Dios? Oxígeno, ¿qué da Dios? Paladar, ¿qué da Boreolam? Conciencia, ¿qué da Boreolam? Ánimo, ¿qué te da? Un sol que te calienta cuando sales, cuando estás en la calle, ¿qué te da Dios? Un oído, unos ojos, te da un funcionamiento de cuerpo, ¿qué te da Boreolam? ¿A qué se dedica Dios? Todo el tiempo, cada segundo de la vida, ¿a qué se dedica Dios? A dar, a dar. Hay casos particulares, hay casos que Boreolam, con su sabiduría profunda, decide, de alguna forma, manejar diferente. ¿Pero a qué se dedica Dios en términos generales? No Barminam puso el mundo en una situación en la cual, a ver quién lo puede disfrutar, sino de naturaleza lo disfrutas, de naturaleza, de alguna forma, lo puedes recibir. Y por eso dicen los jajamim, hayabadamlomar, cada día la persona tiene que decir, bishvilí nibraha olam. Para mí fue creado el mundo. Llega Abraham Abinu y dice, Dios se dedica a dar, y Dios te está dando todo el tiempo. Ahorita Boreolam, independientemente a nuestra salud, nos está dando cuando tienes un escritorio para poder acomodar tus cosas, una madera que sostiene y mantiene, un librero que puedes poner tus libros, un sofá que te puedes sentar, una cocina para poder cocinar. Te está dando Boreolam todo el tiempo una bendición, dice Abraham Abinu. Por lo menos voy a tratar de hacer lo que Dios hace todos los días en la vida. ¿A qué Abraham Abinu se dedicó y entendió? ¿A qué tiene que dedicarse? Sheli, lo mío es tuyo. No en ley, sino en mi personalidad. Dios me dio, voy a compartirlo. Dios me dio, tengo la capacidad de poder atenderlo. ¿Por qué no? Zajten, disfrútalo, gózalo. ¿Cómo Abraham Abinu estuvo parado delante de estas tres personas? Estuvo parado como si fuera un mesero. ¿Quién? Abraham. Abraham el gadolador. Él estaba parado atendiendo a cada uno y le preguntaron, Abraham, tienes esclavos, tienes sirvientas, te paras tú a atender. Contesta Abraham Abinu, no los entiendo. Estoy haciendo lo mismo que hace Dios. Si Dios lo hace, yo no lo voy a hacer. Les platico una historia hace muchos años. Hace muchos años. Yo vivía en Eretz Israel. Recién casado viví un par de años más o menos. Estuve en Eretz Israel y justamente se casó un gran amigo en su momento, Isaac Heilou, que justo ayer casó un hijo. Y él se casó en México y se fue a hacer Shevá Berajot a Eretz Israel. Se fue a hacer Shevá Berajot a Eretz Israel. Y el jajam misim toledano alaba shalom, que él estuvo en mi boda y él fue el jajam que ofició mi boda con el permiso de jajam salvador Heilou. Jajam misim toledano le hizo un Shevá Berajot precioso. Agarramos un taxi, varias parejas, Ham Shaul Kredi, Ham Eliyahu Hilou, su servidor, y fuimos al Shevá Berajot. Llegamos al Shevá Berajot y de repente se para jajam misim toledano, que les digo, era una eminencia, era uno de los grandes jajamim de aquella época, alaba shalom, ya falleció, se para, nos quita el saco, nos pone la silla, le dice jajam Shaul Kredi a jajam misim toledano, jajam adkan, hasta aquí, ya no acepto que usted me esté a mí sirviendo. No lo acepto, no lo acepto, dijo jajam misim toledano con una humildad, con una sencillez. Le dijo, le dijo, hijo, hace muchos años había una persona mucho más grande que yo y había uno mucho más chico que tú y con todo y eso el grande le sirvió al chico. No me vas a dejar servirte yo a ti, y jajam Shaul Kredi le dijo, jajam, ¿quién es aquel que era más grande que usted y que yo era más chico que ellos? Le dice, Ibrahim, Abraham Abinu, Abraham no era más grande que yo y Abraham no estaba parado sirviendo a los que Abraham y Abraham pensó que eran idólatras, que no eran lo que tú eres y no le sirvió el grande al chico. Permíteme servirte. Nos dejó callados, nos dejó callados, pero nos dio una enseñanza muy grande. Tú vives para servir y el que no sirve para, el que no vive para servir, no sirve para vivir. La persona tiene que aprender que él tiene que ser Boreolam. ¿Qué es Boreolam? Dar, dar. ¿Y a qué se dedica Boreolam? A dar. Llega Abraham Abinu, termina la famosa seudá que les da, manjar de manjares, y les dice Abraham Abinu, bendice, bendice. ¿Qué creen que contestó los invitados? ¿No estos? En otra ocasión cuenta el Midrash, bendice. Y la respuesta fue, bendigo, claro, Abraham, benditas manos. Abraham, gracias por hermosa comida que nos dice. Abraham, Abraham, dijeron, a mí me están dando bendición, a mí. Le preguntaron, ¿y a quién crees? Entonces, ¿qué hay que bendecir? Les dijo Abraham Abinu, yo nada más preparé y puse el corte de lo que Dios creó. Ustedes no disfrutaron de una carne que yo fabriqué. Ese ribay que ustedes comieron, esa lengua que ustedes comieron, no la fabriqué yo, la fabricó Dios. Y el sabor, él lo hizo. Y Boreolam, ¿a qué se dedica? A que esa carne siga teniendo el sabor, a que tú tengas ese paladar para poder disfrutar de esa carne. Y Boreolam se dedica a producirte de esa tierra frijolitos, jitomatito, pepino, apio, cilantro, y todas las cosas tan hermosas que van alrededor de todo esto. A eso se dedica Boreolam. Y tú tienes que comprender y ver de todo eso la grandeza de Dios. Y dedícate un poquito a lo que Dios se dedica. Dedícate a dar. Y Abraham Abinu entendió. Este es mi secreto de vida. Mi secreto de vida, ¿cuál es? ¡Jesed! Mi secreto de vida es dar. Mi secreto de vida es ver por los demás. Mi secreto de vida es darle un sentimiento a la gente que lo que Dios me dio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Compartirlo, porque si me lo dio, es para que realmente los otros también puedan disfrutar. Dice la Gemara algo muy importante. Ojalá que podamos llegar al nivel de aquella época en la cual Rabí Yehudábar Yilay se podían tapar seis personas con una misma cobija. Y dicen nuestros sabios, ¿cómo? ¿Seis personas con una misma cobija? ¡No hay forma! La respuesta, escuchen cuál es. Cuando la persona piensa, ¡Shelí, Shelí! Ni la cobija sea, ¡quién sais! No te va a alcanzar. Pero cuando la persona piensa en, ¡Shelí, Sheljá! Lo mío es tuyo, yo comparto. Entonces, todos vamos a tener cobija. Todos al final nos vamos a poder acobijar. Agárrate tú un cachito, agárrate tú un cachito, todos nos vamos a sentir acobijados. ¿Y de dónde viene todo esto? Porque la persona comprende el secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? Escuchen bien. El secreto de la vida es ser lo que Boreolam hace todos los días, cada segundo. Dar. Todo el tiempo dar. Y Baruch Hashem, pude sentir en esta ocasión como Boreolam está dando. Como Boreolam está dándole a la persona oportunidades para que él pueda tener el goce y el placer de muchas cosas en la vida que nosotros tomamos como algo seguro y realmente no lo es. Y esto dice el Jobot Alebabot, hay que sensibilizarlo. Hay que levantar un poquito el sentimiento en comprender ese concepto. Y ese es el honor más grande de Boreolam. Y Dios lo que quiere y dejó una huella muy fuerte en el mundo. Todos los que van a visitar a Eres de Israel lo pueden ver en la historia. Como Boreolam dijo, la persona que no quiere compartir y la persona que no quiere dar se queda sedón va a morar. Eso es sal. Eso es azufre. Eso no es vida. Vida se considera dar. ¿Pero quién lo aprendemos? Abraham Abino lo aprendió de Dios. Por eso dice el Pazú que leímos la semana pasada vimos algo muy importante y esta frase queridos hermanos tiene que ser un lema muy importante para todos los días. Está escrito que Dios no quiere ocultarle a Abraham Abino lo que va a hacer con sedón va a morar. Un tema interesante. Dios al que quiere le descubre le platica y Dios ama y tiene un cariño muy especial con Abraham Abino. ¿Por qué tiene un cariño muy especial? Dios con Abraham Abino dice el Pazú algo impactante y llega a ti dice Dios yo sé y tengo un cariño por Abraham porque es aquel que se preocupa en inculcar en su casa escuchen bien la palabra guardar 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 el camino de Dios ¿cuál es el camino de Dios? ¿ni se había entregado la Torah? ¿cuál es el camino de Dios que Abraham Abino se preocupó en inculcar en su casa? ¿cuál es ese camino de Dios? la respuesta es el camino de Dios es algo muy básico que se llama dar y comprender que Dios se dedica a dar y lo que Dios se dedica tú debes de tratar de dedicar y de hacer exactamente lo mismo que hace Dios cada uno en su escala cada uno en su nivel que puede pero todos debemos de tratar de buscar la manera de comprender ese concepto que se llama dar y aquí quiero darles una explicación que creo que ya la dimos pero vamos a repetirla por aquellos que tal vez no la escucharon nosotros definimos en la amidad a Dios en tres conceptos agadol agibor vejanorá agadol Dios es grande pero a mí esa palabra grande queda abstracta grande en qué en qué significa Dios es grande escuchen la respuesta que dice el comentarista Rashid gadol significa jesed gadol significa dar en qué Dios es grande en que Dios está dando todo todo el tiempo eso significa gadol gadol significa dar y dar significa todo el tiempo Dios está buscando la forma como goces de alguna manera y disfrutes de la vida y la persona tiene que empezar a sentir cómo Dios te da una bendición muy especial en tantas cosas de la vida y en este momento dos cosas muy importantes que sentí que quería transmitirlas y Abraham Abinu comprendió esa es la grandeza de Dios yo me voy a dedicar a compartir ahora de lo que Dios me da porque él comparte todo el tiempo y no hay momento ni segundo que Dios no comparte y está todo el tiempo dando y eso se llama queridos hermanos del Hashem el camino de Dios y ese camino de Dios es el que todos debemos de empezar a tomar y hoy siento este concepto Dios Baruj Hashem te regresó la vida te regresó Baruj Hashem el ánimo te regresó la conciencia te regresó la fuerza te regresó el poder de hablar te regresó Baruj Hashem el poder de transmitir sabiduría ahora me siento más comprometido con Boreolam al decir hay que seguir viendo y haciendo lo más que se pueda por el Am Israel no te da la vida ni la conciencia nada más para darte un taco más y para disfrutar una tortita más que eso no hay duda que Baruj Hashem lo tenemos y que siempre la gente lo tenga en casa sino Dios te lo da para que Bezrat Hashem puedas compartir y puedas realmente transmitir y ese es el secreto que Dios espera de cada uno de nosotros Bezrat Hashem como le prometí a mi esposa vamos a dar Bezrat Hashem estas clases con este tiempo primeramente Dios en lo que vamos recuperando cada vez más fuerza la verdad que bueno que no me vio tanto mi esposa porque estoy como un león y según el doctor debería de estar más tranquilo pero me siento contento me siento Baruj Hashem firme y Bezrat Hashem que a Kadosh Baruj Hu escuche nuestras tefilot y de veras les agradezco de corazón que hayan pedido por mí refuaz porque no hay duda que las tefilot de ustedes me ayudaron a que pueda tener Baruj Hashem esta curación y que podamos estar en este nivel y que bendito sea Dios podemos regresar y Bezrat Hashem para muchas clases primeramente Dios que Boreolam nos permita ser Dios ¿qué significa ser Dios? dar pero para eso que hay que sentir como Dios te da para que tú aprendas a dar necesitas aprender a sentir lo que Dios te da a ver don Jaime ¿cómo está usted ahí? riquísimo en un sofá increíble sentado disfrutando mire lo que Boreolam dio dio un colchonado un colchoncito para disfrutar dio una chamarrita para estar calientito dio Baruj Hashem una computadora para poder vernos todo eso hay que sentirlo y cuando uno lo siente automáticamente empieza a sentir ese concepto ¿no es así Pola? ya que pasamos esto hay que Bezrat Hashem darle duro agradecer a Boreolam y Bezrat Hashem que Boreolam nos permita continuar continuar esta serie de clases mañana vamos a seguir con lo que quedamos los quiero mucho agradezco mucho por sus tefilot y Bezrat Hashem Boreolam Jajam que bueno Baruj Hashem nos estuvo que bueno que felicidad Jajam que bueno que está bien Baruj Hashem que bueno gracias gracias preciosa preciosa su clase Shazak Baruj Shazak Beemad bueno todo lo bueno gracias Johnny todo lo bueno me da gusto ya verlos Baruj Hashem Carly hola Jajam gracias que ya está bien Baruj Hashem gracias todo lo bueno en vídeo como estamos Baruj Hashem bendito gracias que bueno ya le extrañaba que Dios me la bendiga bendito a Dios muchas gracias Jajam refuaje Baruj Hashem Baruj Hashem que tal Isaac Sutton todo lo bueno que bueno que gusto que esto sea Dios Baruj Hashem todo lo bueno como estamos todo bien Baruj Hashem que bueno que lo vemos ya 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 lo vemos ya lo vemos bendito sea gracias a Dios Baruj Hashem todo lo bueno como estás que gusto verte Baruj Hashem ahí vamos bendito sea Dios ahí vamos gracias hasta mañana hasta mañana me dio gusto verlo gracias Jajam que bueno tenerlo otra vez de vuelta gracias Bulín muchas gracias gracias todo lo bueno Dani mi querido Dani mi querido Dani Carlos Carlos Mazalto Bubezimantov gracias una bonita boda que Bedrat Hashem sea gracias gracias por la invitación Bedrat Hashem ahí estaremos primeramente Dios amén cariño cariño como está como está Lili que dice bien gracias igualmente me da gusto verlo bien Baruj Hashem gracias gracias Ruth Bat Teresa si Ruth Bat Teresa Buena muchas gracias todo lo bueno cuídense mucho y Bedrat Hashem hasta mañana gracias Moj ¿cómo estás Mojito? estoy bien Jajam que estoy muy bien gracias Jacobito todo lo bueno Bedrat Hashem those were hype so que bueno